¿Qué tal Transfans? Este es Trooper, les doy la bienvenida a otro nuevo video review y pues en esta ocasión orgullosamente les traigo a Bombshell, Kickback y Shrapnel ¿Cómo la ven? Insecticons Una de las figuras o personajes favoritos de muchos por sus colores, sus formas alternas, por varias cosas Estas son de época, allá de los 80 y que huele Son de Takara y pues las conseguí por separado y creo que me voy a hacer de las nuevas revisiones de Hasbro porque en lo particular esta está muy floja Bueno, vamos a empezar porque es poco tiempo y son tres figuras Bombshell Bombshell tiene la habilidad de controlar la mente Este cuate utiliza unas celdas cerebrales unos habitamentos electrónicos que les implanta a sus enemigos para poderlos controlar esto incluye humanos su modo alterno es un escarabajo rinoceronte y pues podemos ver el detalle creo que mejor hago un zoom porque los detalles se ven mejor con zoom aquí se los muestro trae su insignia de séptico aquí atrás los colores característicos de ellos amarillo, negro y morado en lo particular me gustan mucho porque el morado es mi color favorito puede lanzar granadas a través de lo que es este cuerno que vamos a ver ahorita en modo en modo robot resulta ser un ay en modo robot resulta ser un un mortero el cual puede usar para lanzar granadas explosivas aquí está vamos a verlo el detalle de cerca ahí podemos ver su boca al estilo messenger z y pues bien su estilo bien geonense ¿a poco no? sencillos muy bonitos articulaciones solamente puede girar el hombro las piernas propias de la transformación las puede mover hacia adelante aquí lo que es la parte del muslo las puede mover hacia atrás un poco hacia adelante hasta este ángulo y ya es toda la articulación que tiene ok vamos a ponerle su arma le pueden faltar sus armas cromadas que únicamente las hemos vuelto a ver en los henkey que más les puedo decir del bombshell puede volar hasta 5.7 millas de un jalón y las bombas que lanza del mortero puede lanzarlas hasta 8 millas de distancia datos históricos meramente porque ni siquiera tiene lanzamisiles ok sigamos con kickback que su modo alterno es un saltamontes robotizado y pues esta es una de las figuras muy populares tal vez sea por lo mismo que su su modo alterno es muy agradable todos tienen su compartimento aquí en lo que es la parte del lo que es el pecho del robot la propios de para tripular pilotos de aclón supongo yo pero la versión de Takara de caja blanca estos salieron con unos cubos de energón que pueden ser insertados dentro y ya ven que ellos son voraces en lo particular ellos son voraces insectos predadores de inclusive hasta plantas y metal que mejor como no lo van a hacer del energón para la transformación vamos a mover estas patas hacia atrás las alas las mueven hacia atrás lo que son las los pies de las patas del insecto las juntamos y las movemos hacia adelante estas articulaciones son extremadamente duras aun siendo tan viejo volteamos la cabeza y listo aquí tienen a kickback con su arma que es esta de aquí ay 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 yo si me los vuelvo a comprar nada más por tenerlos así bonitos brillosos nuevecitos articulaciones pues la cabeza gira 360 grados sus antenas pueden dirigirse hacia adelante hacia atrás en el caso de querer tener un look más más sport se fijan sus manos son tipo tenazas no son iguales a las de bombshell tampoco no está padre acá pues su símbolo de escéptico térmico que cambió de color muy bonito vámonos con shrapnel que es el líder de los insecticons yo no sabía que era su líder hasta hace poco háganme favor ok este es un escarabajo que un escarabajo ciervo y pueden ver el pequeño detalle de colores y demás sus calcomanías pues aún las conserva este es el que tiene las articulaciones más flojas de todas pueden abrir y cerrar sus cuernos tenazas son como cuernos diría yo vamos a proceder con la transformada este cuate puede controlar la electricidad en modo en modo insecto puede controlar cualquier dispositivo electrónico con sus cuernos estos y en modo robot serían antenas puede captar rayos de voltaje y lanzarlos con sus con sus manos vamos a ponerle su arma y pues como se pueden dar cuenta está muy flojo este este cuate la cintura gira sus brazos también están muy flojos y se ponen duros cuando se les pega la gana dicen que su pecho no es bodega vamos a ver lo de cerca qué bonito se le ven los cromos que va no si no 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 se lo vayan a perder si tienen modo de conseguirse los exclusivos de Hasbro y pues que les digo cómprenselos están muy bonitos son piezas que no pueden faltar en la colección G1 y pues no se me puede faltar mencionar que ellos tienen la habilidad de multiplicarse de clonarse y y con esto pues generan un ejército de ellos mismos en varias ocasiones ya se han visto muchos insectos insecticons en episodios antiguos de la serie G1 y son son este muy bonitos ya ya se me acabo que decirles mejor cómprenselos no se los pierdan voten por las figuras están aquí abajo por favor nos vemos en el próximo video review cuídense nos estamos viendo pronto bye